No tenemos ni un pelo de tonto No tenemos ni un pelo de tonto Espérate cabrón, espérate Espérate, güero Espérate, güero Qué re-imfeliz, güero Qué re-imfeliz, güero ¿Van a drogado ese cabrón? ¡Hable por micrófono, por mi alguien! ¿Lo quieren? Están cooleando estos vatos anda pichando purcio 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 m y arriba purcio purcio venga venga ¡Venga, Master! ¡Venga! ¡Venga a los cabrón, güey! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Eso, eso! ¡Mate! ¡Sácalo, sácalo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por qué se nace! ¡Eh, sácalo, Rufri! ¡Eh, Chocote! ¡Eh, tranquilo, güey! ¡Me mató el fiojo, güey! ¡Chécale, güey! ¿Me lo quitó o no? ¡No me gustan los animalitos! ¡Venga, Master! ¡Venga, venga, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah,agers! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se despiste! ¡Madre! ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! No, 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 no. Hey, hey, pinche napolitano culero, quítale el palo. Pinche fusión de canal. Pégale, 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 Pégale. Pégale, Pégale, Pégale. Pégale, Pégale, Pégale. Pégale, Pégale. Pégale, Pégale. La campana.